Dios les bendiga hermanos y hermanas en esta hora Gloria al Señor es un gran privilegio poder estar acá con ustedes en esta noche de jueves 20 de agosto para compartir la exposición de la palabra del Señor en este momento quiero que así como están de pie inclinen su rostro vamos a estar iniciando esta exposición con algunas palabras de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios preparando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir con toda solicitud lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora oremos Buen Dios y Padre Celestial en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús nos presentamos delante de ti para darte las gracias por el honor y el privilegio que nos da de estar reunidos en este lugar Padre las circunstancias actuales que estamos viviendo nos muestran que estamos viviendo en tiempo prestado estamos viviendo en tiempos emocionantes Señor porque miramos delante de nuestros propios ojos el cumplimiento literal de la profecía bíblica el cumplimiento de lo que tú nos has revelado en tu palabra pero al mismo tiempo Señor estamos viviendo tiempos peligrosos miramos como el error, el engaño, la maldad y la violencia se incrementan cada día por eso en esta hora Padre venimos con toda humildad delante de ti reconociendo que solamente es tu Espíritu Santo quien nos puede conducir a toda verdad y toda justicia para que seas tú hablando a nuestras vidas en esta hora y para que seas tú Señor ayudándonos a no ser tan solo oidores olvidadizos de tu palabra sino también hacedores obedientes de la misma te damos las gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado y gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad en el nombre de Jesús te damos las gracias amén y amén quiero que vayan rápidamente, abran sus Biblias en el capítulo 44 de Isaías vamos a aprovechar el tiempo que tenemos vamos a ir corriendo hay información de último momento desde Israel vamos a estar hablando de los últimos acontecimientos que están llevándose a cabo en el Medio Oriente la Nación de Israel tenemos en el punto central de lo que está ocurriendo allá el acuerdo nuclear que el grupo de cinco naciones más Alemania acaba de firmar con el régimen iraní por el régimen dirigido por el Ayatollah Ali Khamenei y vamos a estar viendo las repercusiones geopolíticas las repercusiones que todo esto puede tener para nosotros como Iglesia del Señor para los cristianos del Medio Oriente y para la situación de las personas que viven en esa convulsionada zona en Isaías 44 desde el verso 6 dice la palabra de Dios para honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúncienles lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno ahora quiero que vayan al capítulo 46 crucen dos páginas en el capítulo 46 de Isaías vayan al verso 9 y dice la palabra del Señor acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero pueden sentarse amados hermanos gloria al Señor una de las cosas fundamentales por las cuales la profecía bíblica es importante es porque valida que la biblia los 66 libros que conforman el canon bíblico los 39 libros del antiguo testamento y los 27 libros del nuevo testamento confirman y declaran una cosa que el Dios que inspiró este libro es el único Dios verdadero el Dios a quien usted y yo servimos gloria al Señor a ese Dios a quien en virtud del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo podemos llamar Padre porque hemos sido adoptados amén gloria al Señor entonces la profecía bíblica que como ya les he dicho anteriormente es uno de los temas más descuidados y uno de los temas también más despreciados dentro de la iglesia hay muchos pastores que no se meten al tema de la profecía bíblica porque dicen es muy complicado para entender o es un tema muy controversial estas son algunas declaraciones que pastores que evitan el tema de la profecía bíblica dicen pero la profecía bíblica constituye entre un tercio y un cuarto del contenido total de la revelación bíblica entre un veinticinco y un treinta y tres por ciento de lo que nos ha sido revelado en la palabra del Señor constituyen profecía bíblica y la palabra del Señor en segundo de Timoteo tres dieciséis y diecisiete dice que toda la escritura es inspirada por Dios cuando llegan Pablo y Silas a la ciudad de Berea la palabra del Señor en Hechos diecisiete once se nos dice que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque cuando Pablo y Silas llegaron a enseñarles ellos fueron a lo que ya estaba escrito recordemos que en ese tiempo no estaba todavía el Nuevo Testamento no estaba recogido no había sido no formaba parte del canon aún y los judíos de Berea se fueron al Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era conforme a lo escrito entonces hay muchas bendiciones en conocer y estudiar la profecía bíblica uno de estos días mientras me dirigía a mi centro de labores el taxista que me llevaba en algún momento íbamos hablando de un determinado tema pero en un momento empezamos a hablar y en algún momento yo le pregunté que si él asistía a una iglesia era un muchacho un joven y él me dijo que sí me dijo que asistía a la iglesia de los santos de los últimos días son los mormones entonces yo le pregunto que piensan ustedes de Jesús entonces nosotros creemos en la Trinidad dicen muy pocas personas conocen la doctrina mormona los mormones son esos que usted mira en la calle siempre van en pareja siempre va generalmente un chelito que es un norteamericano generalmente y andan acompañados de un negrito que es el nicaragüense entonces usted siempre los va a ver así con camisas blancas encorbatados y acá dice Hélder y su nombre entonces y ustedes le digo que piensan acerca de las escrituras creen que que es necesario leer otro libro le digo para entender las escrituras si me dice para entenderlas tenemos que tener el libro del mormón apuesta están equivocados le dije yo inmediatamente la sonrisa que llevaba en su rostro se le borró de su cara están totalmente equivocados porque la palabra del señor dice que la escritura es suficiente para que nosotros podamos conocer a dios no necesitamos le digo un libro una literatura una literatura más y mucho menos que se ponga al nivel de las sagradas escrituras para que nosotros podamos entender lo que dios ya nos quiso revelar lamentablemente ya se aproximaba a mi destino y no pude seguir el tema pero si pude notar realmente que se quedó bastante bastante molesto quiera dios verdad que el espíritu santo de dios con eso poco que le pude decir sea obrando en la vida de este joven verdad y pueda escapar de esta secta como es la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días conocidos popularmente como los mormones entonces bien el tema de la profecía bíblica es un tema que es descuidado es un tema que es apartado voluntariamente así podemos ver hoy en día que hay una gran explosión de ministerios dentro de lo que está enmarcado lo que se conoce como la nueva reforma apostólica y profética miramos hombres y mujeres que han entrado encubiertamente dentro de la iglesia tal como nos había advertido el espíritu santo de dios en el libro de judas y también en la segunda carta de pedro acerca de los falsos maestros que están introduciendo de manera encubierta herejías dentro de la iglesia y lamentablemente por un analfabetismo teológico que existe dentro de las congregaciones es que estas falsas doctrinas están causando gran daño gran devastación dentro de la iglesia así que no cuando miramos en la televisión cristiana los eventos de estos hombres que se hacen llamar a sí mismos los ungidos o los super ungidos miramos que son multitudes tras multitudes que van tras estos falsos ministros tras estos obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros de luz pero que en realidad son ministros de satanás y los temas proféticos los temas escatológicos se los omiten por completo solo hablan de las bendiciones y de la conquista que la iglesia del señor debe realizar en este tiempo para que Jesús pueda volver lo que se conoce como la doctrina del reino ahora o la teología del dominio conocida también en inglés por kingdom now el reino ahora y que establece esta doctrina que la iglesia debe establecer el reino de Dios en la tierra para que Jesús pueda volver mientras la iglesia no ocupe posiciones de autoridad a nivel mundial y mientras las naciones no sean cristianizadas entonces el rey no puede regresar esto es lo que se conoce como una teología post milenial entonces podemos ver claramente como son muchas las personas que siguen ingenuamente a todos estos hombres y creyendo que vienen de parte de Dios entonces la profecía como ya pudimos leer en estos pasajes de Isaías en el capítulo 44 y en el capítulo 46 solamente el Dios de la Biblia puede darse a conocer como el único Dios verdadero ningún otro libro de las demás religiones como los vedras hindúes como el Corán ninguno de ellos contienen profecías cumplidas que los validen como libros inspirados es así que la Biblia entonces tiene una evidencia interna y tiene una evidencia externa de que ella es lo que dice ser la eterna revelada palabra de Dios y la evidencia externa es todo lo que la Biblia dice de sí misma por ejemplo según de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios verdad y útil para redarguir para corregir etcétera y la evidencia externa es cuando miramos que lo que Dios ha dicho acerca de un acontecimiento se cumple en la historia y en los acontecimientos mundiales uno por ejemplo algunas de las profecías que podemos corroborar su cumplimiento el restablecimiento de la nación de Israel llevada a cabo el 14 de mayo de 1948 tenemos la recuperación de la ciudad de Jerusalén por parte de los judíos evento que ocurrió en junio de 1967 durante la guerra de los seis días tenemos el renacimiento del lenguaje hebreo tenemos la reunión del pueblo judío desde los cuatro ángulos de la tierra esta semana miré una noticia de que habían llegado 230 nuevos Olin los Olin son los inmigrantes que viajan de diversas partes del mundo y se van a vivir a Israel la gran mayoría de estos 230 personas son jóvenes que se van a integrar en las fuerzas de defensa de Israel para cumplir con su servicio militar esta es otra profecía que estamos viendo también miramos también la configuración geopolítica perdón a nivel mundial de naciones que tienen el propósito de destruir a la nación de Israel y al pueblo judío y usted se preguntará y por qué ese pedacito de tierra esa franja de tierra del tamaño de El Salvador o de Nueva Jersey por qué es el centro de la atención del mundo porque en ese lugar está habitando un pueblo con el cual el cual tiene una relación de pacto con Dios y en Génesis 12-3 Dios quien reveló este libro inspirado dice que el que bendiga a los descendientes de Abraham será bendito y que los que maldigan a la descendencia de Abraham serán maldecidos también y este es un principio esta cláusula que está contenida en el pacto abrahámico es un principio que está vigente es un principio con el cual Dios aún está operando ejemplos recientes de eventos que tienen que ver con el cumplimiento de ese principio de esta cláusula es lo que ocurrió en el año 2005 el entonces primer ministro Ariel Sharon al frente de la nación de Israel un halcón un hombre guerrero probado en muchas batallas uno de los grandes héroes de la nación de Israel participó activamente en la batalla del Yom Kippur en 1973 un hombre que estuvo al frente de una brigada de tanques israelíes que estaban superados en número en la península del Sinaí y sin embargo realizando maniobras militares espectaculares lograron revertir los avances que habían tenido los egipcios y ya se dirigían hacia la ciudad del Cairo cuando las Naciones Unidas se emitieron un alto al fuego entonces en el año 2005 estaba George Bush de presidente de Estados Unidos y obliga al primer ministro Ariel Sharon a que saque a los colonos judíos de la franja de Gaza tanto es así que el ejército de Israel y yo mire en su momento estos videos era muy difícil no llorar al ver como los soldados israelíes muchos de ellos no obedecieron las órdenes de sus superiores pero otros que si la obedecieron la gran mayoría tenían que sacar a sus compañeros judíos sacaban a mujeres embarazadas a niños a adultos y los sacaban entre cuatro soldados sacando a los colonos judíos porque no querían irse de la tierra ellos saben muy bien que la tierra le pertenece a Dios y que si Dios se la ha entregado a ellos ellos no pueden entregarla por ningún acuerdo firmado con ningún hombre y la tierra solamente le pertenece a Dios además que ya en el medio oriente se ha demostrado vez tras vez que cada vez que Israel entrega tierra esta tierra se convierte para ser utilizada como una plataforma para ataques terroristas contra la nación de Israel y eso es lo que pasó en el 2005 Israel sale de la franja de Gaza toda la infraestructura de agrícola que habían construido los colonos los los invernaderos los jardines etcétera los cultivos en cuanto sale el último judío de la franja de Gaza los palestinos lo acabaron con todo a pesar de que inversionistas europeos habían pagado todo el precio de toda esa infraestructura para que le quedara a los palestinos entonces esta franja de Gaza que hoy usted escucha y mira en las noticias el año pasado se realizaron se llevó la guerra verdad Israel tuvo que lanzar la operación escudo protector para acabar con el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza y lo que pasó si les estoy hablando del cumplimiento de Génesis 12 3 como respuesta a esto Dios envió contra Nueva Orleans el huracán Catrina y que fue uno de los más huracanes más devastadores que sufrió la nación norteamericana luego recordemos en el año 2010 se da el incidente del buque Mavi Marmara que había partido desde Turquía para romper el embargo marítimo que según el derecho internacional Israel tiene puede hacer contra la franja de Gaza para evitar el contrabando de armas y en lo que se dirigía este barco que no llevaba a ningún pacifista como los medios de comunicación nos querían hacer creer los soldados israelíes en cuanto abordan las naves desde los helicópteros empiezan a ser recibidos a tubazos con hachas con objetos contundentes y empezaron a cuando ellos empiezan a verse en peligro los soldados iban mal armados no estaban preparados para encontrarse con terroristas dentro de este barco y tuvieron que responder fuego si no mal si mal no recuerdo creo que murieron entre entre 8 y 10 personas de los que iban a bordo de este barco y entonces cuando se da este incidente aparece el ya desaparecido presidente de Venezuela muchos de ustedes quizás vieron ese video y lanza las maldiciones contra el estado de Israel y una de las cosas que él dijo con sus propias palabras fue maldigo a Israel desde el fondo de mis vísceras y fue justamente en respuesta a esta cláusula del pacto abrahámico que el cáncer que desarrolló este hombre Hugo Chávez lo desarrolla en el área de la pelvis y fue un cáncer tan agresivo que los cubanos pensaban que ya lo habían erradicado pero cuando regresó volvió más agresivo y si ustedes empiezan a ver las fotografías de cómo estaba Hugo Chávez antes de 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 que esto saliera a luz y cómo él se fue deteriorando rápidamente recuerdo que un aproximadamente un año antes que Hugo Chávez muriera yo escribí un artículo que se llamaba que le titulé seguirá Hugo Chávez maldiciendo a Israel y en ese artículo usando información de uno de los médicos que estaba dándole seguimiento a su caso dije que muy probablemente a Hugo Chávez le quedaban unos 18 meses de vida pero ni siquiera a a esa distancia logró llegar ustedes pueden buscar ese artículo en mi página web en defensadelafe.org el artículo se llama seguirá Hugo Chávez maldiciendo a Israel también quiero decirles que ya algunos de ustedes han visitado mi página quizás ahorita estoy publicando una serie de un peregrinaje a Israel el el doctor David Rigan presidente y fundador del ministerio Cordero y León con el cual tengo el privilegio de trabajar está dirigió un grupo de peregrinaje a Israel ya he publicado los dos primeros videos están subtitulados en español el primero es en el salón de la independencia se lo recomiendo conocí algo muy muy interesante ahí acerca del presidente Harry Truman Harry Truman fue el presidente el primer presidente el presidente de Estados Unidos que cuando Israel lanza emite su declaración de independencia leída a través del primer presidente David Ben Gurion a los 11 minutos el presidente Harry Truman acepta el recién formado estado de Israel y lo que ese hombre hizo fue muy importante para la sobrevivencia de esa nación porque al día siguiente 24 horas de que Israel declaró su independencia cinco naciones árabes le declararon la guerra y déjenme decirles que fue muy importante que con el presidente Harry Truman que al lado de él Dios puso un cristiano que conocía la profecía bíblica cristianos que habían sido influenciados por el movimiento sionista de Teodoro Hertz y que sabían que la Biblia profetizaba que la nación de Israel tenía que volver a la palestra pública al escenario mundial porque Dios lo había profetizado en su palabra y eso usted lo puede leer en Isaías capítulo 66 verso 6 al 8 y es interesante lo que dice este pasaje de Isaías porque dice que primero la mujer que representa a Israel es la misma es la misma mujer que está representada en Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 aparece una mujer que está tiene bajo sus pies a la luna y está coronada por dos estrellas esa mujer no es la Virgen María como afirman los teólogos católicos esa no es María la que está reflejada en Apocalipsis 12 es la nación de Israel las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel y la luna muy probablemente el hecho de que la mujer esté parada sobre la luna esté de pie sobre la luna representa que Israel va a ser el instrumento que Dios va a utilizar por acabar con la religión satánica del Islam el Islam es una religión inspirada por Satanás mismo que se le apareció a este hombre Mahoma y quien dictó este libro el Corán teniendo episodios como epilécticos que muy probablemente se trataba de posesiones demoníacas y hoy podemos ver todo el mal que esta religión ha causado en el mundo entero entonces ustedes pueden ver toda esta historia acerca del presidente Harry Truman lo que pasó en los momentos previos a la declaración de independencia con Israel como todos sus jefes de estado su su staff general del presidente los hombres de más confianza su ministro de defensa le combinaron y le dijeron señor presidente usted no va a aprobar no va a aceptar la independencia del estado de Israel y en esto todos sus consejeros estamos de acuerdo pero Harry Truman era un hombre que Dios había puesto en ese lugar para que la profecía bíblica se cumpliera y eso es lo que nos dice la palabra del señor que solamente él puede anunciar lo por venir solamente Dios puede anunciar el futuro con una precisión del 100% cosa que ninguna otra religión puede decir que tienen un Dios que haga eso como ya les había dicho muy bien quiero ahora hablarles un poco acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos muchos de ustedes yo sé que están siguiendo las noticias a través de los diferentes medios de comunicación a través de las redes sociales la tecnología moderna es también parte del cumplimiento de la profecía bíblica recuerdan ustedes aquel pasaje de Apocalipsis donde están los dos testigos los dos testigos son asesinados por el anticristo están sus cuerpos tendidos en la plaza de la ciudad en Jerusalén eso va a ser a la mitad de la semana 70 a la mitad de la tribulación Dios va a permitir que el anticristo mate a los dos testigos pero dice el pasaje ustedes lo pueden leer en su casa Apocalipsis 11 que todos los habitantes del mundo se alegraron al ver que estaban los cuerpos tendidos en la plaza en Jerusalén y muchos estudiosos de la profecía bíblica decían cómo van a ser capaces en los siglos 1900 cómo va a cumplirse esta profecía cómo los habitantes del mundo van a darse cuenta de que están esos dos cuerpos ahí tendidos y esta profecía no se pudo entender hasta que apareció la comunicación satelital y hoy podemos estar hablando a través de aplicaciones como Whatsapp a través del Messenger de Facebook a través de Sky y podemos comunicarnos con personas que estén en el extremo opuesto del mundo de donde nosotros vivimos y la tecnología que tenemos en nuestras manos que Dios ha puesto a nuestra disposición debemos aprovecharlas todos y cada uno de nosotros no solamente los pastores o los hermanos que sirven o los evangelistas todos y cada uno de nosotros somos a ser diligentes y a ser responsables con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos a todos los que somos llamados de las tinieblas a la luz admirable somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por eso tenemos la obligación la responsabilidad y también el privilegio y el honor de usar todos los medios la tecnología las redes sociales para anunciar el evangelio no verdad para estar siguiendo a los artistas a la farándula porque también ahora hay farándula cristiana no son no son ministros de alabanza no son levitas sino que son artistas cristianos y estos artistas cristianos también tienen sus fans tienen sus admiradoras tienen sus seguidores pero Dios verdad a cada uno de estas personas les va a pedir cuentas que seamos como aquel siervo que Dios le dijo en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré verdad señor aquí hermanos con este tema de la de la profecía bíblica y enseñar una hora se va rapidísimo como como arena entre las manos muy bien hablemos un poco acerca de la situación actual de la nación de Israel sabemos que el estado moderno de Israel es cumplimiento de la profecía bíblica Ezequiel 37 léalo en su casa desde el 36 capítulo 36 de Ezequiel y verso 37 dice que una nación un valle que estaba lleno de huesos secos era la nación de Israel que habían sido dispersados habían sido dispersos y no había vida en ellos luego Dios le hace una pregunta retórica al profeta y le dice hijo de hombre van a vivir estos huesos no lo sé señor solamente tú lo sabes luego Dios le ordena al profeta Ezequiel que profetice luego sopla desde los cuatro vientos ¿verdad? empiezan a recogerse todo el hueserío empiezan a unirse hueso con hueso empiezan a subir músculos pero cuando está formado están de pie no había espíritu en ellos y esto nos está diciendo que la nación actual de Israel es una nación que volvió en incredulidad es una nación que si usted mira las noticias va a ver que hace poco por ejemplo se organizó un desfile de gays en la ciudad de Tel Aviv y entonces muchos teólogos liberales teólogos de izquierda dicen esta Israel no puede ser cumplimiento de la profecía bíblica esta Israel es un error de la historia no hay que prestarle cuidado a este actual Israel pero cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica nos damos cuenta que la nación iba a ser reunida en incredulidad hace poco yo en en facebook estoy dentro de varios grupos que son pro Israel estaba en un grupo donde la administradora era una mujer judía férrea defensora de la nación de Israel pero en un momento determinado esta mujer publicó un artículo acerca de quién era el personaje sobre el cual está hablando Isaías 53 y los judíos ortodoxos creen que Isaías 53 está hablando de Israel y entonces cuando yo la mujer dice los cristianos con sus biblias que han sido corrompidas creen que es Jesús yo no pude evitarlo y me fui a una página que se llama judíos por Jesús son judíos que se han convertido al cristianismo judíos mesiánicos ese ministerio lo dirige David Brickner judíos por Jesús y encontré un artículo acerca de Isaías 53 donde empiezan citan a los rabinos y varias fuentes rabínicas citan al Talmud donde grandes teólogos dicen que el personaje que está hablando Isaías 53 es el Mesías ellos no podían dar que el nombre era Jesús pero nosotros si ya lo sabemos Jesús Yeshua en hebreo cumplió 108 profecías diferentes acerca de su lugar de nacimiento acerca de su infancia acerca de su vida acerca de su ministerio acerca de su muerte acerca de su crucifixión y acerca de su resurrección es Dios del Señor estas 108 profecías diferentes contenidas en el Antiguo Testamento demuestran que Jesús es quien dijo ser Dios entonces cuando yo le respondí en un comentario a esta mujer judía al artículo que ella había puesto en este grupo ella me me expulsó y ahí yo pude entender yo no sentí ningún resentimiento ningún rencor hacia ella porque lo que el Espíritu Santo de Dios me hizo sentir es ahí puedes ver el cumplimiento de Romanos 9 al 11 sobre la nación de Israel actual hay un velo que no les permite ver que Jesús es su salvador y su señor y es ahí donde nosotros los gentiles fuimos bendecidos la salvación nos alcanzó por el endurecimiento parcial que hay sobre la nación de Israel pero Dios no se ha olvidado aún de ellos entonces podemos ver que la nación ha vuelto en incredulidad y uno de los propósitos principales de la sextuagésima semana los últimos siete años que quedan de la historia humana tal como la conocemos es para que Dios trate con la nación de Israel y se cumpla lo que dice el libro de Zacarías y mirarán a mí a quien traspasaron miren que interesante el cambio que hace en la persona que está hablando inicia Jehová diciendo mirarán a mí hablando Jehová Padre porque Dios Padre es Jehová Jesús es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová tres tres personas verdad en un solo Dios verdadero entonces dice el pasaje mirarán a mí a quien traspasaron es decir cambia de persona el que está el que está hablando cambia a una tercera persona mirarán a mí a quien traspasaron y a quien traspasaron a Jesús entonces ese es uno de los propósitos principales de la tribulación que el remanente judío venga al conocimiento de la verdad y que puedan ver que Jesús es su Señor y su Salvador tal como usted y yo una vez lo reconocimos muy bien hablemos rápidamente de la situación actual del Medio Oriente el día 5 de agosto Obama se reunió con varios líderes judíos y le dijo lo siguiente caerán misiles sobre Tel Aviv si fracasa el acuerdo nuclear déjenme decirles que el acuerdo que el grupo de cinco naciones más Alemania conocido como el G5 más uno firmaron con el régimen chiita de Irán es realmente un acuerdo descabellado es un acuerdo peligroso que echa por la borda la seguridad de la única democracia del Medio Oriente y el principal aliado de Estados Unidos en esta región también y tampoco toma en consideración las preocupaciones expresadas por los líderes árabes sunitas de esta región del mundo déjenme decirles rápidamente el régimen iraní es un régimen que se suscribe a la a la teología islámica chiita las otras naciones como Arabia Saudita y las naciones del Golfo del que se conocen como las naciones del Golfo que muchas de ellas están ahorita aliadas con Israel como Egipto Jordania tenemos ahí en estos dos países a dos de los líderes más valientes en estos momentos al rey de Jordania al rey Abdalá II un hombre que es pro occidental al frente de Jordania es una nación que está amenazada por el estado islámico y es una nación que podría sucumbir ante los ataques de varios grupos terroristas y tenemos también en Egipto al que fuera ministro de defensa Abdel Fatah el Sisi un hombre también que mandó a erradicar la hermandad musulmana este grupo terrorista la hermandad musulmana fue quien dio origen al grupo terrorista Hamas que hoy controla la franja de Gaza y estos personajes verdad perdón la teología chiita C H I I T A creen que para que aparezca su mesías conocido como el decimosegundo imán conocido como al mavdi Irán tiene que provocar un caos a nivel mundial es por eso es un régimen apocalíptico genocida justamente esta semana quizás muchos de ustedes ya vieron la noticia publicaron un video Irán publicó un video donde llaman a la destrucción de Israel y a la conquista de Jerusalén es un régimen cuyos líderes han expresado una vez tras vez tras vez que van a borrar de la faz de la tierra que van a borrar del mapa a Israel miren que absurdo y aquí se cumple lo que dice Isaías hay de los que lo hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y mientras estaban los líderes del G5 más uno firmando en Viena se estaban llevando a cabo las negociaciones en Viena para este acuerdo en Irán el líder Ali Hamenei estaba dirigiendo a una gran multitud que decían muerte a Israel muerte a Estados Unidos muerte al gran Satán que es Estados Unidos y muerte al pequeño Satán que es Israel entonces uno solamente se queda sorprendido se encoge de hombros y no podemos entender realmente todas las operaciones satánicas que están habiendo en estos líderes mundiales para que miren que un acuerdo con este régimen genocida es que vale el papel donde se firma entonces Obama peca de ignorante o o lo hace a propósito al dar esta declaración caerán misiles sobre Tel Aviv vimos en año el año pasado en julio el grupo terrorista Hamas es financiado por el régimen iraní quien es el principal estado promotor del terrorismo a nivel mundial tenemos el atentado en la embajada en el en la mutual judía argentina conocida como AMIA creo que eso fue en el año 1983 si mal no lo recuerdo incluso varios documentos se han destapado con respecto a la presidenta de Argentina Cristina de Kirchner acerca del involucramiento que hubo con Irán en este atentado verdad ustedes algunos que han seguido vieron como asesinaron al fiscal Alberto Nisman que tenía evidencia contundente acerca de la participación de agentes iraníes en este atentado en Argentina y podemos ver también el ataque contra las barracas norteamericanas en Beirut en Líbano no recuerdo ahorita la cantidad exacta de marines que perdieron la vida ahí pero Irán ya sea en la franja de Gaza ya sea en en Siria ya sea en Yemen o ya sea en Irak tiene sus manos ocupadas este régimen en genocida promoviendo el terrorismo a nivel mundial entonces dice Obama que si los que si el Congreso ahorita están corriendo los 60 días que tiene el Congreso para revisar el acuerdo dice Obama que si el acuerdo es rechazado los los misiles caerán sobre la nación de Israel quiero darles acá leerles rápidamente uno de los asistentes un líder judío que asistió a esta reunión con el presidente Obama a inicios de agosto dijo Obama nos dijo que una acción militar por parte de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán no daría como resultado que Irán decida tener una guerra abierta con Estados Unidos ha dicho Greg Rosenbaum en cambio veréis más apoyo al terrorismo en la región veréis caer cohetes de Hezbollah en Tel Aviv ha añadido el representante hebreo en alusión al partido milicia Shihí Libanés Libanés uno de los principales aliados de Irán les recuerdo que el grupo terrorista Libanés está ubicado en la parte sur del Líbano que es fronterizo con con la parte norte de Israel Israel colinda en la parte norte con el Líbano y con Siria muy probablemente en los primeros días de septiembre vamos a estar llevando a cabo una conferencia por estos lados vamos a estar presentando ya las imágenes de todo esto que les estoy hablando acá muy brevemente para que ustedes puedan comprender la situación en esta semana el primer ministro Netanyahu ya voy a ir concluyendo quiero comentarles rápidamente dos noticias Benjamín Netanyahu actual primer ministro de Israel viajó a la frontera libanesa y dio las siguientes declaraciones esto lo tomo del diario Aurora Israel ustedes lo pueden corroborar dice el artículo Netanyahu frente al Líbano quien nos ataque le atacaremos ya vamos a ver lo que pasó con esto el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó la zona fronteriza norte del país con el Líbano y advirtió a Irán y a sus aliados regionales que si intentan atacar a Israel serán atacados empieza a decir el primer ministro el ejército de defensa de Israel es fuerte esto es una es un cumplimiento también de la profecía bíblica en Ezequiel 37 10 dice que el profeta vio a un ejército grande en extremos las fuerzas de defensa de Israel el surgimiento de las fuerzas de defensa de Israel como como un medio protector para el pueblo judío también fue profetizado en la palabra de Dios esto lo pueden ver en Abdias verso 18 en Zacarías 12 6 y en otros pasajes más que hablan acerca de cómo Dios iba a usar a las fuerzas de defensa de Israel como instrumento en estos tiempos tan peligrosos para la nación de Israel el estado de Israel es fuerte estamos preparados para cualquier eventualidad aquellos que traten de atacarnos les atacaremos dijo el jefe del ejecutivo durante la visita en la que estuvo acompañado por el ministro de defensa Moshe Yalom y el jefe de estado mayor Gadi Ainsescott el primer ministro recorrió la divisoria con el sur libanés y fue puesto al tanto de la situación por el responsable de la comandancia norte durante su visita Netanyahu aprovechó una vez más para expresar su rechazo al acuerdo nuclear alcanzado recientemente por las potencias con Irán e incidió en que el dinero que fluirá hacia la república islámica servirá para reforzar a las organizaciones terroristas que operan contra nosotros bajo su nombre y sus auspicios con el fin declarado de destruir a Israel por su parte el ministro de defensa manifestó que en la meseta del Golán no hay calma y aquellos que no desean la calma son los iraníes que tratan de emplear a sus aliados para lanzar ataques contra nosotros ya Alon dijo que representantes de la guardia revolucionaria iraní están a la espera de implementar ese mal acuerdo a fin de enviar más dinero déjenme decirles que el acuerdo nuclear con Irán en la parte del levantamiento de sanciones le otorga a esta nación la cantidad de 150 mil millones de dólares que ya los principales líderes militares de Irán han dicho vamos a ocuparlos para acabar con la entidad sionista escuchen lo que sigue diciendo el artículo representantes de la guardia revolucionaria iraní están a la espera de implementar ese mal acuerdo a fin de enviar más dinero al grupo terrorista Hezbollah y otras organizaciones terroristas tanto en los altos del Golán como en el terreno palestino recuerden que Israel recuperó los altos del Golán en en 1973 en la guerra del Yom Kippur en una guerra que se se dio en el día más sagrado para la nación de Israel el día del Yom Kippur el día de la expiación estaban todos los soldados en sus casas reunidos con su familia celebrando el Yom Kippur y fueron atacados de forma sorpresiva fue necesaria la reacción rápida de las fuerzas de defensa de Israel en ese entonces estaba de primera ministra de primer ministro Golda Mayer y en un libro que se escribió posteriormente ella revela que Israel estuvo a punto de ocupar lo que ellos llaman como la opción Sansón y la opción Sansón dice que Israel nunca más va a caer prisionero de otras naciones eso es lo que dice la opción Sansón y ellos prefieren morir con el enemigo antes que caer prisioneros entonces también verdad hay mucha actividad recordemos que Siria es un caos completo varias facciones rebeldes sirias luchan entre sí mismas luchan contra el presidente sirio Bashar el Assad y también luchan contra el Estado Islámico que es una rama de Al Qaeda y que absorbió a los principales estrategas militares que estaban al mando de Saddam Hussein por eso es que ustedes han visto que el Estado Islámico ha tenido avances tan rápidos y tan grandes porque está siendo dirigido por los antiguos comandantes militares que estaban bajo el mando de Saddam Hussein el jefe de Hezbollah se llama el jeque Hassan Nasrallah visitó en Beirut Beirut es la capital de Líbano con el ministro de exteriores iraní Javad Zarif podemos ver entonces el involucramiento de estos agentes iraníes en el terrorismo regional y este ministro de exteriores escuchen lo que dijo ya vamos a ir terminando sé que el tiempo es muy corto durante la semana Zarif el ministro de relaciones exteriores iraní manifestó durante su visita a la capital libanesa que el acuerdo nuclear ha creado una oportunidad histórica para combatir las amenazas de la entidad sionista es decir lo que dijo en otras palabras es una oportunidad todo ese dinero que vamos a recibir por parte de la de los ingenuos de la de la comunidad internacional vamos a ocupar todos esos millones para seguir fomentando el terrorismo para seguir lanzando ataques cibernéticos contra las computadoras del pentágono vamos a seguir en Yemen verdad y son hombres que no ocultan sus intenciones hay un encabezado acá no se los voy a leer por falta de tiempo Irán firmará con Rusia el acuerdo por los misiles S-300 la próxima semana con algunos hermanos de Estados Unidos que he estado abordando este tema les recomiendo que en sus casas estudien Jeremías 49 del 34 al 39 como conocedores de la palabra del señor no estamos tan preocupados por este sistema de defensa balístico antiaéreo los S-300 desarrollados por Rusia y que son temidos por las fuerzas aéreas de la mayoría de los países del mundo porque Dios del Dios del que ya hablamos en Isaías 44 e Isaías 46 que nos puede decir con una precisión exacta del 100% lo que va a pasar en el futuro ese Dios en Jeremías 49 del 34 al 39 nos dice que Él va a quebrar el arco de Elam y Elam es una zona que está ubicada en la parte sur oriental de Irán y saben que se encuentra ubicado en esa zona que se conoce como Elam E-L-A-M se encuentra el reactor nuclear de Buxer que fue construido y activado por los rusos ahora imagínense que contradictoria es esta nota los rusos son parte del G5 los rusos forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU y sin embargo aquí vemos a su líder a este hombre Vladimir Putin que muchos creen que podría ser el personaje que va a dirigir la Confederación Rusa Iraní de Ezequiel 38 y 39 firmando con Irán un tratado de venta de este sistema de defensa muy bien y que fue lo que pasó hoy tenemos al presidente Obama diciendo que si no hay acuerdo con Irán entonces los misiles van a caer sobre Tel Aviv tenemos al primer ministro de Israel visitando la frontera norte de Israel y diciendo si nos atacan nosotros vamos a responder y tan solo un día después de esto tenemos la siguiente noticia que se llevó a cabo el día de hoy y que quizás muchos de ustedes la vieron quizás otros no voy a dejarle todas estas noticias a la hermana Iliana si alguno de ustedes quiere reproducirla se puede contactarla y dice la noticia cohetes sirios explotan en la Galilea y en el Golán Israelí esto pasó hoy les voy a leer rápidamente la nota no es tan larga para que ya vayamos concluyendo cuatro cohetes disparados desde Siria mi fuente también es Aurora Israel cuatro cohetes disparados desde Siria estallaron en el norte de Israel desatando focos de incendios pero sin provocar heridos los cohetes cayeron en la alta Galilea y los altos del Golán precisó el portavoz militar oigan este dato importantísimo se trata de la primera vez desde la guerra de Yom Kippur en 1973 que cohetes lanzados desde Siria caen en Galilea ustedes nosotros verdad que cantamos ahí el maestro de Galilea está pasando por acá está pasando por aquí las sirenas antiaéreas de alerta roja fueron escuchadas en varias comunidades del norte del país el ejército de defensa de Israel confirmó que cuatro cohetes que fueron lanzados desde el Golán Sirio cayeron en la alta Galilea y en los altos del Golán Israelíes no se registraron heridos dos de los cohetes cayeron cerca de un Kibbut un Kibbut es una comunidad agrícola donde se reúnen los judíos y siembran cosas crían ovejas son lugares muy bellos cultivan flores cultivan productos no tradicionales y literalmente el desierto ha florecido tal como Ezequiel 36 había dicho que iba a pasar soldados fueron enviados a la zona para localizar los restos de los cohetes y determinar su procedencia según fuentes militares los cohetes fueron lanzados intencionalmente es decir a propósito y no fueron parte de un desborde de la guerra civil siria es decir no es que estaban peleando dos facciones estaban los rebeldes contra el ejército sirio y accidentalmente cayeron los cohetes en esta zona no fueron dirigidos contra territorio israelí según fuentes muy bien el consejo el consejo regional de esta región ordenó a los residentes permanecer cerca de lugares protegidos imaginemos por un momento verdad como sería vivir como viven los israelíes tener que estar listos para entrar a los refugios antimisiles rápidamente el ejército de defensa de israel respondió horas más tarde con fuego de artillería contra la fuente de los disparos aquí viene un dato que nos lleva al mismo punto hacia el régimen terrorista genocida de irán el ejército de defensa de israel señaló que el ataque fue originado en la zona de cuneitra en siria que está bajo el control del presidente sirio bachar el azad y donde según los reportes los agentes del grupo terrorista libanés hezbollah samir kuntar y mustafa mugnillet tienen libertad de acción es decir tienen el visto bueno de irán para que hagan lo que se les dé la regalada gana específicamente las fuerzas armadas israelíes confirmaron que la yihad islámica es la responsable esta vez de los disparos de cohetes bajo el financiamiento y la dirección iraní el ejército hizo responsable al régimen sirio por el lanzamiento de los cohetes podemos ver entonces un un rápido cumplimiento de eventos de acontecimientos que están en cadena y solo falta una pequeña chispa para que guerras proféticas como la del salmo 83 isaías 17 jeremías 49 del 34 al 39 exequiel 38 y 39 sacarias 12 tengan un cumplimiento literal y la iglesia del señor ora para que la venida del señor se produzca lo más pronto posible esta es incluso la oración que por medio del espíritu santo de dios el escritor del apocalipsis cierra el libro verdad y el canon bíblico con las palabras ven pronto señor jesús si señor ven no quiero dejarlos con todo este panorama de aparentes malas noticias sabemos que dios está en control salmo 121 dice que el que guarda a israel no se adormece ni se duerme verdad el ha puesto guardianes sobre su muralla gloria al señor gloria al señor y dios está al cuidado de esa de esa nación así que amados hermanos son tiempos como yo les dije son tiempos peligrosos son tiempos trascendentales estamos viendo el cumplimiento de la profecía bíblica delante de nuestros propios ojos como administradores tenemos que estar usando los dones y talentos que dios nos ha dado para alertar verdad al mundo acerca de todas estas cosas que están pasando al final vamos a rendir cuenta vamos a presentarnos delante del señor y nos van a decir juan pedro maría jose que que es lo que hiciste con todas las cosas que yo te di para que anunciara las virtudes de mi reino quiero que vayamos ya para concluir jeremías 31 y el verso 35 vamos a leer esa promesa que dios ha dado a la nación y de esta manera vamos a concluir con esta exposición espero que haya sido de bendición para su vida amados hermanos y hermanas estamos viviendo en tiempo prestado así como las profecías de la primer venida de jesús se cumplieron literalmente al pie de la letra también las profecías acerca de su segunda venida se van a cumplir literalmente así como están quédense sentados jeremías 31 y 35 dice así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas Jehová de los ejércitos es su nombre si faltaren estas leyes delante de mi dice Jehová también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mi eternamente es decir que mientras en el cielo aparezcan el sol y la luna el pacto de Dios con la nación de Israel a pesar de su infidelidad estará vigente y no habrá arma forjada que se levante contra su pueblo escogido contra el remanente que hasta esta fecha él ha guardado oremos pongámonos de pie ponganse de pie vamos a a darle gracias a Dios y les animo a estar siguiendo los acontecimientos seamos atalayas seamos sobrios verdad estemos velando con nuestros lomos ceñidos y que podamos ser obreros que podamos ser como el siervo fiel a quien Dios lo halló a quien el amo verdad lo halló al frente de lo que lo había puesto padre te damos las gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio de tu palabra el tiempo que hemos tenido para alabarte para bendecirte para adorar tu santo y bendito nombre padre podemos ver en los acontecimientos mundiales que como los líderes de las naciones del mundo levantan su puño contra tu ungido pero tu palabra nos dice en salmos dos que tú estás sentado en tu trono y que te estás riendo de los planes que todos estos malvados hacen contra tu ungido contra Yeshua contra Jesús sabemos que a pesar de todos los ataques del enemigo para destruir a la nación de Israel para destruir al pueblo judío no se llevarán a cabo señor te damos las gracias porque tú en tu infinita misericordia en tu eterna sabiduría te ha placido revelarnos a nosotros estas grandes verdades que aún muchos hombres que se creen sabios en su propia opinión hombres que saben mucho de la ciencia secular o Dios pero que ignoran tu palabra entonces no logran entender los acontecimientos que hoy están sacudiendo al mundo entero padre eterno miramos que la convergencia de señales proféticas nos dicen que estamos viviendo en tiempo prestado en un abrir y cerrar de ojos el último shofar la última trompeta sonará y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados seremos cambiados a una naturaleza gloriosa señor estaremos contigo nos encontraremos contigo en las nubes te veremos cara a cara miraremos tu cuerpo glorificado pero que también tendrá en sus manos y en sus pies y en sus costados esas marcas eternas que por amor a nosotros hiciste porque ocupaste el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del calvario y perdonaste todas nuestras deudas señor no nos queda más que estar agradecidos contigo y pedirte que nos ayudes a ser siervos fieles ayúdanos oh dios a cumplir tu voluntad y ayúdanos a que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba en las cosas eternas y no en las cosas temporales de este mundo gracias porque tú ya nos has mostrado el final de la historia humana y nos muestras que al final tenemos la victoria en ti gracias al león de la tribu de judá señor jesús ven pronto te anhelamos ardientemente en el nombre de jesús te damos las gracias padre eterno y te bendecimos amén y amén yo le quiero pedir así de esta manera a la hermana que estaba dirigiendo el servicio para que ya venga a despedirnos dios les bendiga amados hermanos y sigamos viendo hacia arriba que nuestra redención está cerca bendiciones